Hola, soy Rocío y estoy aquí con los chicos de Gate Doors que se van a presentar ahora. Hola, soy Javi y soy cantante y guitarra rítmico de Gate Doors. Hola, soy otro Javi y soy el guitarra solista de Gate Doors. Hola, soy Miguel y toco la batería en el grupo. Hola, soy Diego y yo soy el bajista de Gate Doors. ¿Cómo os conocisteis y cómo os ocurrió la idea de formar el grupo? Bueno, pues, a ver, en primer lugar íbamos todos al mismo colegio y nada, un día que coincidía con el cumpleaños de este señor, que era un 13 de septiembre como hoy, o sea, tenemos cuatro años como banda. Pues nada, decidimos juntarnos en casa a un amigo y vimos que la cosa podía funcionar, quedamos para ensayar, pero nos faltaba un bajo. Contactamos con Diego, vía Twenty de entonces y nada, nos empezamos a juntar los cuatro, empezamos a ensayar, a rodar, a dar conciertos y la verdad es que bastante bien y hasta hoy. ¿De dónde surgió vuestro nombre? Bueno, pues, un día estaba yo en clase y pensé que Puerta de Embarque podría ser un nombre guay y decidimos hacerlo en inglés. Preguntamos a una amiga que estuvo cuatro años viviendo en Australia, así que tenía buen nivel de inglés, claro, lo que bien. Y nos dijo que Gate Doors era Puerta de Embarque y luego resultó que al final no era, pero nos gustaba el nombre, tenía gancho en inglés y se ha quedado hasta hoy. ¿Cuáles son vuestras principales influencias? El tema de las influencias, pues bueno, cada uno de cada miembro del grupo tenía unos gustos musicales diferentes, desde el rock clásico nos íbamos hasta heavy metal, otro gustaba, otro le molaba más el rollo punk y eso juntándolo todo. Pues a dado lugar, sé que suena un poco tóxico, pero creemos que hemos hecho una música un poco más contemporánea, un poco marcando un sello de identidad y creemos que realmente es así y creo que puede causar un boom en este nuevo público que hay ahora mismo. Bueno, contándonos un poco cómo ha sido la experiencia en el estudio. Pues bueno, la experiencia en el estudio ha sido pues increíble, increíble la verdad porque, a ver, la verdad es que Raúl López, nuestro productor se ha portado muy bien con nosotros, nos ha puesto todas las facilidades, está probando detrás, así que bueno, Raúl se ha portado muy bien con nosotros, en todo momento nos ha prestado todas las facilidades y la verdad es que es muy cómodo, ha habido días incluso que levantarnos a las 8 de la mañana y tirarnos hasta las 9 de la noche grabando ahí en el estudio, alguno incluso se llegó a dormir en el sofá del estudio. Sí, y bueno, la verdad es que increíble, fue todo bastante rápido, el disco ha quedado muy bien, la verdad, no es porque sea nuestro pero creo que el resultado ha sido bastante satisfactorio y esperamos que os guste el trabajo que hicimos. Escuchadlo en iTunes y en Spotify o en formato físico. ¿Qué se puede esperar de una actuación vuestra? Pues yo lo primero, que yo espero una fila porque estoy un poquito nervioso, pero vamos, que no, luego al final se trata de pasárselo bien y que hacer que la gente se lo pase bien y que salga contenta casi. Bueno, supongo que no ha sido increíble solo la experiencia en el estudio, sino también después de eso, os colocáis en el número 1 en iTunes España en el rock, en todas las categorías entre los 10 primeros, ¿cómo os sentís y por qué creéis que ha tenido tanto éxito vuestro disco? A ver, lo de iTunes será gracioso porque en primer lugar yo no esperaba que íbamos a llegar tan lejos y creo que ninguno de nosotros se lo esperaba, entonces es de esto que pones el recarga en la página y ves que de repente está en el puesto set de rock de España y tú dices, ah, bueno, está avanzando, así que, los 10 ponientes luego el número 1. Y luego te vas ante todas las categorías y ves que vas siguiendo avanzando y al final te quedas totalmente pegado en la pantalla del ordenador sin salir de casa diciendo, Dios, que siga avanzando, que siga avanzando, escribiéndolo por todas partes. Y comentándoselo a todo el mundo, soltando pantallazos, y es de estas experiencias que tú dices, vale, si hemos llegado hasta aquí, si hemos llegado hasta el número 9, creo que estuvimos, de 7, 7 nacionales, y dices, bueno, será por algo, será por algo. Y yo creo que es por esa recompensa de trabajo, vale, o sea, es una respuesta de que igual lo que estamos haciendo está bien hecho, entonces igual este es el camino que hay que seguir y es una motivación más para tirar para adelante. ¿Ganáis el Team World Fest, la batalla de bandas de Independence? ¿Qué más tenis pensado ganar este año? Ganar público, no, no, intentamos seguir creciendo, la verdad que los concursos nos han ayudado bastante, nunca pensamos que pudiéramos ganar los dos concursos, o sea, cuando nos metimos a Team World Fest simplemente vimos la página, nos inscribimos, ahí llegamos y no sabíamos qué iba a pasar. Después de la primera fase ya vimos un poco el nivel, estábamos confiantes, confiantes, no, y bueno, fuimos a la final con mucha ilusión, la acabamos ganando y bien, Team World Fest nos ha ayudado bastante a conseguir público y bueno, eso fue lo que nos hizo animarnos a ir a la batalla de bandas, que también nos fue bastante bien, claro, y nada, buenas sensaciones y ahora mismo no teníamos en mente ningún concurso para presentarnos, pero oye, si se nos da la ocasión, vamos a por todas como siempre, seguimos haciendo nuestros conciertos, promocionando nuestro disco, componiendo el segundo, que ya tenemos varios temas, así que a tope. Si coméis pasta y si os queda un trozo de pasta colgando, ¿qué hacéis? ¿absorbéis o cortáis? ¡Ascorremos! ¿Cuáles son las mayores dificultades que os habéis encontrado a la hora de formar la banda? Bueno, pues a ver, el panorama actual musical está obviamente muy complicado, o sea, solo triunfa la típica música que se llama, por así decirlo, usar y tirar, que se llama un verano, que ese verano triunfa, que está unos meses, ya, todo también es muy electrónico y el rock, o sea, parece que ha quedado un poco más al margen, y sobre todo para los que son nuevos, es muy complicado, porque los que ya son, por así decirlo, los de toda la vida, los de siempre, pues ya son un hito, son un clásico ya, y nosotros pues lo tenemos un poco más complicado para salir adelante. Bueno, aunque las cosas efectivamente no están muy fáciles, hay promotoras que siempre ayudan y sacan conciertos y demás, ¿qué opináis de Festide? Sinceramente creo que Festide, cuando empezó a Quique, tiene los huevos muy grandes, porque apostar por una promotora ahora tal como están las cosas, con las condiciones que te exige una sala, lo difícil que es intentar encontrar bandas ahora que den nivel y meterse en todos los marrones que se mete como promotora, la verdad que es de admirar y el trabajo que le echa y todo, la verdad que es de agradecer por parte de grupos que intentamos ir a más y son cosas que claramente solo nos ayudan, ¿sabes?, a poder llegar a otros públicos que no conocíamos antes y a poder extendernos, tocar en diferentes salas, tocar con diferentes grupos y que una gente te pueda ayudar a gestionarlo todo y te eche un cable en todo lo que es montar un concierto, que lleva bastante trabajo, pues la verdad que es de agradecer. ¡Suport your scene! ¡Suscríbete al canal!